Acuático Copacombate Fútbol acuático, muy bien Oiga, déjeme decirle que apenas María José se puso el traje de piscina Por acá los chicos estaban con la boca abierta Así es, Mitch, qué nervias, de verdad, todo lo que ha sucedido Pero ahora sí nos preparamos Nos preparamos para arrancar con este enfrentamiento Ya tenemos aquí a nuestro súper árbitro El rey del pito, porque bien que estabas gritando Fuiste tú, fuiste tú, es que te gusta el pito, eres el rey del pito 300 puntos en juego Preparados para arrancar a la cuenta de... Jueguen, ¿eh? Muchachos Cuatro minutos Cuatro minutos y queremos aprovechar para mandarle un abrazo A toda la gente de Guatemala que está conectada al gol ¿Qué pasó, Lico? Ahora sí, ahora sí, mándenlo saludos Ahora sí, un abrazo a la gente de Guatemala Es que el golazo no nos dejó, pero ni pensar, ni pestañear Un abrazo a la gente que nos está viendo en esta Copacombate Lo tiene Joby, cuidado al borde Vamos, la regresa, la regresa a Limón Y mientras tanto, Joby, Piri González ¡Ay, Mago! Mago tiene problemas técnicos Creo que le tocó la huella loca No, no, ya está Ya recuperó el equilibrio Tengo problemas Problemas técnicos para Mago Podrían meter un gol en cualquier momento Josie y Nico Oye, Nico Nico tiene acción Esas miradas que se pegan ¡Ey, ey, ey! Sin lanzarse Sin lanzarse Vamos, muy bien Viene Limón la pelota en este momento Se la pasa Josie González Josie González analizando la jugada Vamos a ver si hay un gol para el equipo de Narja Ya va 1 a 0 A favor de los azules Son 4 minutos los que podrán jugar los chicos Han pasado ya 1 minuto con 17 segundos La pelota la conserva en este momento Fercho Fercho se la pasa a María José María José está costándole bastante Trabajo mantenerse a flote Literalmente Vamos a ver si los chicos Arman una jugada para ver un nuevo gol María José, María José, María José Se la trata de pasar a Fercho Y... Fercho La garra Se complica aquí Al agua Ya estaba en el agua Pero cayó más Josie González con la pelota Y cayó El arquero azul Angelito Se recupera Ángel, Ángel, Ángel Muy bien Ya está en posición María José le pasa la pelota a Ángel Quedan 2 minutos Muchas gracias señor La Voz 2 minutos Involuntariamente Fercho se la pasa a Nico a Santa Nico a Santa Cae y María José la agarra Uy Dios mío ¿Qué pasa? Todavía no se pueden mantener en las boyas Vamos chicos Ángel esperando indicaciones del árbitro Muy concentrado en no romper las reglas en ningún momento Muy bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol azul! ¡2 a 0! ¡Azul! Michelle la estaba preocupada en el medio tiempo Dios mío Sanzo Este está que arro de aquí Los chicos le están haciendo muy bien Vamos fuera Juan Lovargas Pasa la pelota ¡Queda un minuto! ¡Ay! ¡Un solo minuto! ¡Un solo minuto! Dos goles para los azules Cero para los naranjas Vamos a ver si logran recuperarse Viene María José Este viene bajo naranjo señores ¡Ey! 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 ¡Cuidado! ¡No hay intento! Vamos a ver Se va el último minuto Edu Se va acabando el tiempo Van a sacar los azules Van a sacar los azules La saca ¡Angel! Vamos, vamos, vamos Percho en este momento Tiene la pelota Cuidado a Jody Gontárez Con agarrarle la boya Se la pasa Majo Majo naranjo La tiene en sus manos Se acaba el tiempo Majo tiene una oportunidad más De hacer un gol azul Se la pasa Percho, Percho, Percho Se acaba el tiempo Para los azules Y para los naranjas señores Queda muy poquito tiempo Uno, cinco, cuatro, tres, dos, uno Tiempo, tiempo Y esta prueba Tiene color azul, azul, azul Los mundos son azules ¡A, a, azul! ¡Celebra el equipo azul! Se quedan los puntos 300 puntos Para su marcador Y esto recién empieza Y vamos a comenzar Este ritmo que te traigo Mira, así que estás sabroso Tira tu paso ¡A, lo monstruoso! Oiga, mi negro Esto está bien pegajoso Tira tu paso ¡A, lo monstruoso! Este ritmo que te traigo Vamos a revisar Cómo está la tabla En este momento El equipo azul Acaba de sumarse 300 puntos más Casi tienen 4.800 los azules Mientras que los naranjas Tienen 5.300 Empieza a apretarse Ese marcador Muy bien Vamos a continuar Con Copa Combate Pero antes ¡Edu! ¡Nos vamos contigo!